En el café de levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillantes yolé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba buslando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo una prueba y un cariño conocido, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del coromano la vigilan a deshorar porque se han empastillao. Arza verde el que le desgraciado que embrúa la zarzamora. Cuando sonaba a las doce una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones ni el inscrito ni sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levanté y olé, fue luna después. Y me dio de llorante y olé de la cabeza a los pies. Y Dios no quisiera de hielo. Me he equivocado con tu letra, corazón mío. Me he ido con su letra, estaba tan concentrada escuchándola que cuando he querido yo cantar me he quedado... Jurado... Otra vez, por favor. Le damos otra oportunidad. Que empiece de nuevo, ¿no? Y me damos otra oportunidad. A ver, nos hacemos. Me voy. Estamos de tranquilita. Nos hacemos. Aprovecha la oportunidad que te me ha hecho, ¿eh? Vamos, a estar tranquila. Vamos ya, no, por favor. Cuando sonaba a las doce una copla de agonía Lloraba la zarza mora Mas nadie daba razones, ni el intriguli sabía De aquella pena traidora Pero una noche al levante y olé Fue a buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante y olé Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron ninguno sabía Mas la zarza mora lo dijo llorando En una coplilla que pronto ha corrido Y que ya la gente la va publicando Que tiene la zarza mora que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones Y vanillos de casado me vinieron a decir Pero ya lo había besado y era tarde para mí Que publiquen mi pecado Y el pesar que me devoran Y que todos me dan de lado Y al saber del que eres desgraciado Que embrujó a la zarza mora Gracias por ver el video